Música Como yo quise la golpearé, beso tu labio y besaré No pide caer vencial, que la fiesta me está matando Ay ay ay, por el dolor, ay ay, por el dolor El dolor en mi corazón, que me matra la depresión Píjate un loco de frente, que me estoy muriendo de amor Ay ay ay, el dolor, ay ay, por el dolor ¡Salud! ¡Un cariño! ¡Ha sido buena la gente de las películas! ¡Y lo máximo! ¡La gente de las filmas siempre vivo! ¡Y eso! ¡Aretá en los calles! ¡Alicioné a Montalbán! ¡Propotor a Montalbán! ¡No, yo quisiera volver! ¡Eso tu labio me sale! ¡Tú maldita carniciare! ¡Y en la pila me están faltando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡El dolor en mi corazón! ¡Que me mata la depresión! ¡Mis amigos no ven, no ven! ¡Que me estoy poniendo! ¡Que voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Bien! ¡Mi beatÖ que ya está! ¡Que habéis ido al broughtilá! ¡Vinretón a la fallecón! ¡Y en que quieres pangelar! ¡Que habéis ido almarcelá! ¡Dibzentos a la fallecón! ¡O quantidade! ¡O diabarte nel mar! ¡¡Cómo que se pare, chiquita bonita! ¡Cómo que se pare, chiquita bonita! ¡Eh! Y me has dicho que ya no está, que se ha ido al más allá Y que no la voy a encontrar, donde ya me asoce el hogar Y me has dicho que ya no está, que se ha ido al más allá Y que no la voy a encontrar, donde ya me asoce el hogar Ahora Feliz aniversario, promotora con Salvat Lucenito, Lucenito de la mañana Lucenito, Lucenito de la mañana Alumbra fue mi camino, ella me voy Alumbra fue mi camino, ella me voy Me corrieron los vecinos de aquí de Colcas Me encontraron los vecinos de aquí de Colcas Me encontraron los vecinos de amores, con la vecina Me encontraron los vecinos de amores, con la vecina ¡Ocho a dos! A mi suerte no la culpo, yo la perdido A mi suerte no la culpo, yo la perdido En amores yo de su lugar, la bueno suerte En amores yo de su lugar, la bueno suerte LUCENITO, LUCENITO DE LA MAÑANA LUCENITO, LUCENITO DE LA MAÑANA PALOMBRA FUE LITANITO DE LA AMOR PALOMBRA FUE LITANITO DE LA AMOR Me corrieron con besitos de aquí de Culecas Me encontraron con besitos de aquí de Culecas Me encontraron haciendo amores con la vecina Me encontraron haciendo amores con la vecina A mi sante no la culpo, yo no estoy vivo A mi sante no la culpo, yo no estoy vivo Que el panиноcho de sona, no me necesito Que el panorecho de sona, no me necesito Ha de pides, no dedines, lo que no puedes tener Deco amor hecho de sona y da tiempo para perder Ha de pides, no dedines, lo que no puedes tener Deco amor hecho de sona y da tiempo para desprender Y así como bailar a trabajar, qué lindo sería No me mire, no me mire, lo que no puedes tener Es la conexión es hora y no me para el bebé No me mire, lo que no puedes tener Es la conexión es hora y no me para el bebé Ay, ay, ay No quisieras comer dinero por olvidarte, me pido Como dicen en la meseta, conmigo Un vaso de cerveza, un vaso de cerveza Quisieras comer dinero, quisieras comer dinero Servizante, emborracharme, servizante, emborracharme Venido para morirme, venido para morirme Pues el cerro de guayritas, pues el cerro de guayritas Corre lleno, ahí corre viento Ahí corre lleno, ahí corre viento Así están mis ilusiones Así están mis ilusiones Ahí dentro de mi pensamiento 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 Y ahí dentro de mi pensamiento Quisiera tomar el verero, me quisiera tomar el verero Cerveza, me voy a echarle, me voy a echarle Venido, me voy a morir, venido, me voy a morir Esa banda de bailitas, esa banda de bailitas Corre bien, corre bien, corre bien, corre bien Así están mis ilusiones, así están mis ilusiones Dentro de mi pensamiento, dentro de mi pensamiento No quiero a mujer bonita, mujer de caña, veray Porque la mujer bonita se acueste en la historia No quiero a mujer bonita, mujer de caña, veray Porque la mujer bonita se acueste en la historia ¡Muébete pa' aquí! ¡Muébete pa' allá! ¡Muébete pa' aquí! ¡Muébete pa' allá! ¡Muébete pa' aquí! ¡Muébete pa' allá! No quiero a mujer bonita, mujer de caña, veray Porque la mujer bonita se acueste en la historia Cariño me cariñito, cariño me cariñito Toma esto es que no te encuentro, toma esto es que no te encuentro El día con Alexander, el día con Alexander Tan hoy te pasas conmigo, tan hoy te pasas conmigo Qué bonitos labios tienes, qué bonitos labios tienes En el mundo me amanezco, en el mundo me amanezco Quisiera tomar ese pelo, quisiera tomar ese pelo Para saber si me quieres o estarás engañado Si tú me quieres, Cholita, a mi tierra te voy a llevar Pagando doble pasaje, aunque me quieran matar Si tú me quieres, Cholita, a mi tierra te voy a llevar Pagando doble pasaje, aunque me quieran matar Y nos vamos a la receta, nena Copadillo Y es el primero y siempre retornado, sabrías Cucho, síguelo, 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 síguelo Antes de Cholva, antes de Cholva ¡Pagando doble! Y mañana nos vemos en el domingo Oye, chorando Rosita de mis amores, yo siempre enseño contigo Rosita de mis amores, yo siempre enseño contigo La cosa es que tú puedes, en abrazarte contigo La cosa es que tú puedes, en abrazarte contigo Te alejaron de mi lado, Rosita de mis amores Te alejaron de mi lado, Rosita de mis amores Y en el fondo de mi amor, yo siempre enseño contigo Y en el fondo de mi amor, yo siempre enseño contigo Rosita de mis amores, yo siempre enseño contigo Rosita de mis amores, yo siempre enseño contigo La muerta es que tú podés ganar de ser menos tímido Y alejadón de mi lado, rocita de mis amores Y alejadón de mi lado, rocita de mis amores Chines rojo, de mi amor, yo te heces a una gran herida Chines rojo, de mi amor, yo te heces a una gran herida Oye, fecheos Rocita, rocita, mi chiste sufrir, la muerte me gusta la alma a la vida Acción a mi destina, sufrir y sufrir, sí es de mi destina, mejor y morir Rocita, rocita, mi chiste sufrir, la muerte me gusta la vida Acción a mi destina, sufrir y sufrir, rocita, la chica, mejor y morir ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué pretende quitarme la vida? ¿Por qué pretende quitarme la vida? Para no verme gozando, por cierto Para no verme gozando, por cierto Los pechos de santo ya se te acuerdan Los pechos de santo ya se te acuerdan Los pechos de santo ya se te acuerdan Déjame dormir un rato, por cierto Déjame dormir un rato, por cierto Mientras que tú me apoyaste tan pronto Y antes que tú me apoyaste tan pronto Con eso dirá la gente cholita Con eso dirá la gente cholita Ese fue el aborrecido de colgar Y hace fue el aborrecido de colgar Ay sí, sí, sí Ay no, no, no Ay sí, sí, sí Ay no, no, no Como se veía como se me voy a dar Así es tu dueño Te voy a dar Así es tu dueño Como se veía como se me voy a dar Así es tu dueño Te voy a dar Así es tu dueño Feliz aniversario. Promotor de Monterráel Crisario en Petércena Ball los primeros discípulos nos encontramos en días retornamos ahora, ahora, sigue y si no viene la lluvia, que siga el espectáculo no viene la lluvia, que siga el espectáculo siguen las canciones, siguen los bailitos siguen las canciones, siguen los bailitos para bailar, para gozar aquí está el brumbo de la visión del amor sí, sí, me voy a bailar sí, sí, me voy a bailar sí, sí, me voy a bajar qué rico así lo debe Móvelo, 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 y móvelo que Dios te dio, te regalo, te doy sé yo, y móve, y móvelo que Dios te dio, te regalo, te doy sé yo, ahora Si algún día tú me mire, tú vos quisieras besar, si algún día tú me mire, tú vos quisieras besar, como dos, dos, cuatro, ven, tú que nunca vas a olvidar, como dos, dos, cuatro, ven, tú que nunca vas a olvidar ¡A veces es oro, sonreír, con anima se miró, a veces es oro, sonreír, con anima se miró, como pathos rayú, como nau valió este sol, como pathos rayú, como villain, como van a robar este sol ¿Por qué no vienes hacia mi vida a calmar mi corazón? ¿Por qué no vienes hacia mi vida a calmar mi corazón? Pero hay días mirándonos un amor a esta grande desilusión Pero hay días mirándonos un amor a esta grande desilusión Más arriba, más más arriba, manos arriba, manos arriba ¿Quién más alumnos querés cazar? Oye, Alexander ¿Qué es lo que no vienes hacia mi vida a calmar mi corazón? ¿Por qué no vienes hacia mi vida a calmar mi corazón? ¿Por qué no vienes hacia mi corazón? ¿Por qué no vienes hacia mi corazón100%? V a ver con menos 15 años de Facebook ¡Por qué no vienes hacia mi vida a calmar mi corazón! ¿Por qué no vienes hacia mi alrededor a calmar mi corazón? Ve, Ay, punti, Valentín Como cuando hay lluvia cuando uno baila el corazón ¿Por qué no vienes hacia mí a calmar mi corazón? Que no hay día creyéndose un amor a esta gran desilusión Que no hay día creyéndose un amor a esta gran desilusión Que no hay día creyéndose un amor a esta gran desilusión Allá arriba con el viento, allá abajo en los barazas Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón Allá arriba con el viento, allá abajo en los barazas Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón Allá arriba con el viento, allá abajo en los barazas Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón Allá arriba con el viento, allá abajo en los barazas Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón Que no vienes hacia mí a calmar mi corazón